Bienvenidos al curso de Excel 2016. Este es el primer video de una serie de tutoriales que harán parte de este paquete. Es importante aclarar que los temas de este curso tienen aplicabilidad en un 95% en todas las versiones de Excel. De todas maneras, a lo largo del curso iré aclarando qué aspectos son exclusividad de esta versión 2016. El curso básico está orientado para personas que tengan poco o ningún conocimiento sobre el manejo de una hoja de cálculo. Bien, mi nombre es Maribel Vázquez y los invito a mirar los temas del primer episodio. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es mostrar cómo abrimos el programa. Vamos al botón Inicio, escribimos la palabra Excel y él nos muestra en la parte superior el resultado de esa búsqueda. Una vez estando allí, le damos clic y se nos abre nuestra hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo que vamos a mirar tiene una plantilla en blanco y tiene otra serie de plantillas que más adelante vamos a mirar su uso. Vamos a iniciar con nuestra plantilla en blanco y vamos a mirar las partes de esta ventana. Pero antes de comenzar a mirar las partes de la ventana de Excel, es importante que sepamos cuál es la definición. Excel es una hoja de cálculo diseñada para hacer cálculos financieros, contables. Podemos en ella realizar fórmulas, aplicar funciones estadísticas, funciones de tipo matemático. Vamos a mirar entonces cuáles son esas partes de esta ventana. Bueno, una ventana de Excel está conformada por libros. La barra de título me está mostrando en este caso que este corresponde al libro 1. Este título cambiaría una vez hayamos guardado el archivo. Si le decimos archivo guardar como y elegimos un nombre para este libro, ese nombre aparecería en esta parte superior. La barra de título a su vez también tiene una barra de acceso rápido. Son estos botoncitos que están acá, los cuales puedo configurar desde este botoncito que aparece acá, desde este comando. Acá puedo habilitar o deshabilitar los comandos que quiero que aparezcan en la barra de acceso rápido. Me parece que en este momento los que están habilitados son los justos, para no llenarlo de tantos botoncitos. Sería la forma de llegar rápidamente a guardar a la vista previa, cuando necesitamos imprimir, deshacer o rehacer. Pero si ustedes gustan, pues acá pueden elegir o activar los otros botones que quieran. En el lado derecho de la barra de título encontramos la caja de control, conformada por el botón cerrar, por el botón maximizar y por el botón minimizar. También aparece el botón mostrar u ocultar lo que sería la cinta de opciones. Y la cinta de opciones está conformada por pestañas. Cada uno de estos botoncitos que está acá, inicio, insertar, diseño, son pestañas que hacen parte de la cinta de opciones. Estas pestañas a su vez están divididas por secciones. Es decir, la pestaña insertar tiene un grupo, tiene diferentes grupos o diferentes secciones. Por ejemplo, la pestaña insertar tiene el grupo o la sección tablas, el grupo o la sección ilustraciones, complementos, igual que inicio. Inicio tendría la sección portapapeles y cada sección a su vez tiene unos comandos. Entonces, la pestaña inicio tiene la sección portapapeles y dentro de la sección portapapeles tiene el comando cortar, copiar, pegar, etc. Esta pestañita o este botón que está acá, este comando, entonces me permite mostrar u ocultar esta cinta de opciones. Vamos a mirar cómo ocurre. El primer botoncito diría ocultar automáticamente la cinta de opciones. Si doy clic allí, miren cómo desaparece esa parte superior. Vuelvo al mismo botoncito que está acá y puedo elegir que muestre solamente las pestañas. Vuelvo al mismo botoncito y puedo decirle que me muestre tanto las pestañas como los comandos. Otra forma de hacerlo de una manera quizá más rápida es simplemente dando doble clic sobre el botón inicio y automáticamente se ocultaría. Si vuelvo a dar doble clic, automáticamente vuelve y aparece. Es otra forma de mostrar u ocultar esta cinta de opciones. Tenemos también un cuadro que se llama cuadro de nombre. Es este que está acá. Esta se llamaría la barra de fórmulas. Aquí ingresaríamos los datos o las fórmulas en determinado momento cuando las vayamos a utilizar. En la parte inferior encontramos lo que son las etiquetas u hojas del libro de Excel. En este caso aparece activa la hoja 1, pero si damos clic en este botoncito nos mostraría la posibilidad de una hoja nueva que llevaría el nombre de hoja 2 u otra que sería hoja 3. Estas hojas puedo cambiarles el nombre. Por ejemplo, puedo decirle clic derecho sobre la hojita, cambiar nombre. Vamos a llamarla. Lo mismo podría ser con la hoja número 2. Simplemente la selecciono, le damos cambiar nombre, vamos a llamar esta fechas, por ejemplo. Agreguemos otra y si no me gusta esa hoja o no la necesito, pues simplemente doy clic derecho, eliminar y nos quedaríamos simplemente con las hojas que están habilitadas. Y sobre ellas escribiría los datos que considerara pertinentes. Una hoja de cálculo está conformada entonces por columnas y por filas. Las columnas las vemos de manera vertical, identificadas con las letras de la A a la Z. Y más adelante, cuando la Z termina, vuelve y comienza el conteo desde la A, B, A, C, A, D, etc. Y luego sería B, A, B, 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 C. En esa medida iría ampliando todo lo que es el conteo de las columnas. Las columnas irían en forma vertical y las filas van identificadas con números. Las filas irían entonces en forma horizontal. Fila 4, fila 5, fila 7. Si quiero seleccionar toda la columna, doy clic sobre la letra y me aparecería seleccionado hasta el final de esta hoja. O si quiero seleccionar toda la fila, me ubicaría sobre el 5 y me seleccionaría la fila completa hasta el final de la hoja. Si fuéramos a avanzar. Cada uno de estos cajoncitos tiene el nombre de celda. El nombre real de la celda está identificado por la dirección que me arroja la columna y la fila. Es decir, una celda es la intersección entre una columna y una fila. El cuadro de nombre me mostraría la dirección de esa celda. Si doy clic, en este caso, estoy en la columna, la celda, perdón, D5. Miren el cuadro de nombre, dice D5. Si me posiciono, si posiciono el cursor sobre esta, que haría F3. Cuando selecciono varias celdas, entonces es lo que denominaríamos un rango. Un rango es entonces un conjunto de celdas seleccionadas. ¿Cómo me desplazo por la hoja de cálculo? Para desplazarme por la hoja de cálculo lo puedo hacer desde estas barras. Esta es la barra lateral que me permite subir o bajar. Y esta barra horizontal que me permite ir hacia la derecha o hacia la izquierda, desplazando la barra o dando clic sobre estos puntos que están acá. Podría, fíjense, en la parte de arriba las columnas como van avanzando, podría desplazarme desde este lado. Otra forma de desplazarme por la hoja de cálculo es dando clic sobre una celda. En este caso voy a dar clic sobre la celda A1. Y en el teclado puedo presionar la tecla CTRL y la flecha de los cursores hacia la derecha. Y me lleva hasta la última de las columnas. Voy a devolverme hasta la primera columna con la tecla CTRL, flecha hacia la izquierda y vuelvo a la celda A1. Si quiero ir hacia la última de las filas, de nuevo presiono CTRL, flechita hacia abajo. Y me lleva hasta la última de las filas, que en este caso corresponde a 1.048.576 filas. Tiene esta hoja de cálculo. Otra forma de volver a la celda inicial sería con la tecla CTRL más la tecla INICIO. Me llevaría automáticamente a la celda A1 y me posicionaría rápidamente en ese lugar de la hoja. Otra forma de movilizarme sobre las celdas o ir a una celda en particular es hacerlo desde el cuadro de nombre. Los cuadros de nombre se identifican primero por la letra que representa la columna y el número de la fila. Si yo escribo, por ejemplo, vamos a escribir la columna F4 y doy ENTER, mire que se selecciona la celda a la cual estoy haciendo alusión. Para ingresar datos en una hoja de cálculo, entonces lo podemos hacer de varias maneras. La primera de ellas es dando clic sobre la celda y escribiendo en el teclado la palabra que quiero ingresar. Por ejemplo, vamos a ingresar la palabra CASA. El cursor en este momento está titilando dentro de la celda, lo que me muestra que en este momento la celda está activa o está seleccionada. Voy a dar ENTER y fíjense que automáticamente queda seleccionada la celda C3. Miren que la celda C2 sería la que corresponde a CASA y cuando doy ENTER, ella se posiciona automáticamente en la celda C3. Aquí podría escribir otra palabra como vamos a escribir lata. Voy a dar ENTER y se vuelve a posicionar en la parte de abajo. Esa sería una de las formas de introducir datos. La otra forma es posicionarme sobre la celda y dar clic sobre la barra de fórmulas. Teniendo la celda seleccionada y estando en la barra de fórmulas puedo escribir una palabra. Vamos a escribir la palabra PELOTA. Damos ENTER y aparece escrita la palabra en la celda que seleccioné. Otra forma sería de nuevo seleccionar la celda. Me paro en la barra de fórmulas y vamos a escribir la palabra LLANTA. Pero ya no le voy a dar ENTER sino que le doy a este botoncito que está acá que se llama INTRODUCIR. También hace las veces de ENTER, doy clic y automáticamente la palabra quedó sobre la celda que había seleccionado. Otra de las formas de introducir datos sería simplemente dando clic o doble clic sobre la hoja. Otra de las formas sería dando doble clic sobre la hoja y miren que el cursor aparecería activo de modo que podría escribir sobre ella otra palabra. Vamos a escribir por ejemplo la palabra TOMATE. Doy ENTER y automáticamente queda. Y otra de las formas de introducir datos sería con la tecla posicionándome sobre la celda y dándole clic a la tecla de función F2. Inmediatamente el cursor se pone activo y puedo escribir en ella. Vamos a escribir la palabra LULU. Damos ENTER y la palabra ha quedado introducida en la celda. Si necesito hacer un cambio sobre la celda, entonces fíjense que la palabra TOMATE por ejemplo, si en este momento yo escribo, la palabra cambiaría automáticamente. Imaginemos que no es TOMATE, sino TOMATES y pretendo agregarle la S, al introducir la S, automáticamente me cambia toda la palabra. Voy a darle CTRL-Z para deshacer. Entonces, ¿qué debo hacer? Cuando quiero escribir sobre una celda que ya tiene un texto escrito con anterioridad, lo puedo hacer de varias maneras. Lo ideal es dar doble clic sobre la celda para que el cursor quede activo y así agregarle simplemente la letra S. O simplemente me posiciono sobre la celda y desde la barra de fórmulas agrego la letra que considere pertinente para editar el texto. Estas serían entonces las diferentes formas de introducir datos en una celda. Y para borrarlo simplemente lo selecciono, presiono SUPRIMIR o presiono la tecla de BORRADO. O simplemente selecciono y desde este botoncito que está acá, puede darle BORRAR o elegir alguna de estas opciones. Pero en este caso vamos a elegir BORRAR TODO y nos borraría lo que aparece en esa celda. Muy bien, una vez hayamos editado nuestra hoja y escrito sobre ella, cuando necesitemos grabar un documento simplemente vamos acá y le decimos ARCHIVO. Vamos a bajar hasta donde dice GUARDAR. Como es la primera vez que vamos a guardar, él nos trae a esta ventana y nos va a preguntar dónde queremos guardar. Podemos guardar automáticamente en la nube o en alguna parte de nuestro computador. Simplemente nos vamos a este botón examinar para que nos abra en la caja de diálogo donde vamos a elegir el lugar. Vamos a imaginar que quiero guardar en el escritorio, doy click, escribo un nombre para mi libro, en este caso voy a escribirle EJEMPLO. El tipo de archivo con el que voy a guardar, por defecto siempre me va a aparecer LIBRO DE EXCEL o LIBRO DE EXCEL y le damos GUARDAR. Fíjense que mi barra de títulos ya cambió, ya no se llama LIBRO 1 sino que se llama EJEMPLO. Bueno, esto es entonces lo correspondiente a nuestra primera parte de este videotutorial. Los espero en el segundo episodio donde vamos a ver cómo aplicar formato a una hoja de cálculo. Bueno, si este video les gustó, si creen que les sirvió de algo, por favor dedito arriba, suscríbanse y nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Gracias!